1, 2, 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... Bueno chicos, para amar de los prisioneros en guitarra. Primero. Recuerden que en la tablatura que ustedes tienen, la manera de leerla es la siguiente. Cada una de las líneas de la tablatura de guitarra es una cuerda. De la primera, la primera de más arriba es la más aguda, la última es la más grave. ¿Ok? El número que está escrito es el número del espacio que deben presionar. Recuerden que la guitarra está dividida en espacios. Que los espacios están delimitados por estos fierros delgados. Primer espacio, segundo espacio, tercero, cuarto, quinto, sexto y así sucesivamente. Entonces ustedes tienen que fijarse muy bien en qué línea, o sea, en qué cuerda está escrito el número. Lo primero que aparece es en la quinta línea, o quinta cuerda, espacio 5, y al mismo tiempo escrito arriba, cuarta cuerda, espacio 7. Esta figura de una nota en una cuerda, después bajando la segunda nota, bajando una cuerda y saltando un espacio, siempre se va a repetir. Siempre. Esta figura es la que se va moviendo para todas las secciones. ¿Ya? Entonces, 5 y 7. 5 de la quinta, 7 de la cuarta. El ritmo que tienen que seguir es el siguiente. Eso se repite acabado. Si quieren subdividirlo, podría ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ¿Ya? Siempre el mismo ritmo. Siempre. Salvo en una nota que después les voy a mostrar. Entonces, lo primero que aparece 7 y 9 Eso Se va a repetir Se va a repetir unas 6 veces Ya Se va a repetir 6 veces Porque 4 veces son de la introducción Y cuando empiece a cantar 2 veces más Lo otro La manera de tocar esta cuerda de acá Con esta mano puede ser agarrando las 2 Solo tienen que sonar las 2 cuerdas que están escritas Entonces yo agarro las 2 cuerdas Sin tirarlas Suavemente Las 2 cuerdas que voy a tocar O si no, cuidando de que no me suene la otra Con una uñeta O si no, con la misma uña Juntando los dedos y pegándole con la uña Ya Repartimos 6 veces esto Cambiamos A donde cambiamos Quinta cuerda Espacio 7 Cuarta cuerda Espacio 9 Mismo patrón rítmico Lo hacemos 2 veces Volvemos al 5 y 7 Dos veces más el patrón Y ahora Nos vamos a Última cuerda Espacio 7 Quinta cuerda Espacio 9 Hacemos el patrón una vez Y cambiamos A última cuerda Espacio 5 Quinta cuerda Espacio 7 También hacemos el patrón una vez Y cambiamos 3 Última cuerda 5 Quinta cuerda Y ahora hacemos el patrón dos veces No, después de hacerlo dos veces Nos vamos nuevamente A la última cuerda Espacio 5 Quinta cuerda Espacio 7 Hacemos el patrón una vez Y después terminamos Y ahora va a cambiar un poco el ritmo Quinta cuerda Espacio 3 Cuarta cuerda Espacio 5 Y el ritmo va a ser Este Vamos a Dejar un pequeño silencio Un, dos, tres Y silencio Voy a unir la última parte con esta Para que se entienda el silencio Pequeño silencio Y después volvemos de nuevo Al principio Desde la parte en que se canta Desde la parte en que se canta Repetimos de nuevo Dos veces Dos veces Siete, nueve Dos veces más Una vez Una vez Dos veces Una vez Y repetimos de nuevo Silencio Ese es el verso Y el coro Partimos con La misma nota que partimos En el verso Quinta cuerda Espacio 5 Cuarta cuerda Espacio 7 Una vez el patrón Y después bajamos En esos mismos espacios Pero bajamos las cuerdas De más arriba Sexta cuerda Espacio 5 Quinta cuerda Espacio 7 Una vez el patrón Después Quinta cuerda Espacio 3 Cuarta cuerda Espacio 5 Una vez el patrón Y después Sexta cuerda Espacio 3 Quinta cuerda Espacio 5 Otra vez el patrón Una vez Eso se repite Tres veces Y a la cuarta vez Hacemos la primera parte 5 y 7 De la quinta cuerda 5 y 7 De la sexta Y la quinta cuerda Me quedo Dos veces En el 3 Y el 5 De la quinta No bajo A la última cuerda Ok Pero lo hago Cuatro veces Y eso sería Para amar En guitarra En guitarra Diga Y la quinta cuerda